946 dividido por 2. 9 es no menos, por lo tanto, con 9. 2 multiplicado por qué número es el próximo número? 9, pero no más. 2 multiplicado por 5 es 10. 10 es greater. Multiplio por 4 es 8. Es no greater. Ok. Subtract. 9 minus 8 es 1. Next. 14. 2 multiplicado por 8 es 16. Es greater. Multiplio por 7 es 14. Es no greater. Ok. Subtract. Next. Eliminate. 0. Ok. 6. 2 multiplicado por 4 es 8. Es greater. Multiplio por 3 es 6. Es no greater. Ok. Subtract. Next. There is not number. Therefore, finish it. Ok. 0. Therefore, 946 divided by 2 is here.